...acá en Radio Universidad de Chile, que es parte del Cancionero Nacional y que seguramente se escuchó más de alguna vez ahí en el Café del Cerro y que se escuchará sin duda este 8 de abril en este concierto de homenaje al Café del Cerro, que además es el lanzamiento del libro. Miles de voces dirán que no fue en vano en el Teatro Caupulicán. Se viene esta tremenda cita que va a reunir algunas de las voces más relevantes de la historia de la música popular en nuestro país. Frank Inilo, Sol y Lluvia, Arapacha, Cecilia Cheñique, Carmen Prieto, Claudio Narea, Luis Leber, Eduardo Gatti también va a estar. Y tenemos al responsable de este tremendo evento, estamos con el productor Marcel Dupin. Marcel, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Antonela? Muy bien, gusto de recibirte. Yo estoy particularmente emocionada porque soy muy fan de Congreso y en 20 años de radio no recuerdo haber entrevistado a Pancho Saso. He entrevistado muchas veces al Tilo, así que, Pancho, estoy muy, muy emocionada. Muy bienvenido a Radio Universidad de Chile. Yo estoy, pero fascinado también. Y estas cosas nuevas y de aparecer con un bonito, ¿no? Felicidades. Muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, bueno, estamos en Zoom para la gente que no lo sabe. Yo estoy en el estudio, por supuesto, pero Pancho y Marcel están cada uno ahí en sus lugares. Para conversar respecto a lo que va a estar sucediendo este día 8 de abril. Y quisiera partir preguntándole a Pancho respecto a lo que significó para Congreso y en tu evaluación para la música popular de Chile en resistencia, en la dictadura, en la década de los 80, un lugar como el Café del Cerro. Mira, el Café del Cerro fue una especie de tabla de salvación, una especie de peña rara, ¿no? Y donde Mario Navarro, la Maggi, la señora Eliana y todo el personal que concurría ahí en esa esquina mágica, hacía posible que pudiesen expresarse diversos artistas. Uno más o menos conocido, otro mal de amor, en fin. Fue un lugar muy, muy, muy lindo. Concurría a todo tipo de público. No a todos los dejábamos contentos, los resistentes eran inmenso. Yo creo que en esa, ahí fue, me da la impresión que, porque González hizo su famoso discurso de basta de lágrimas artesanales y aquí viene el rock. Entonces, es un espacio como, era un espacio como, una generosidad tremenda. Me imagino que estaba lleno de sapos también. Entonces, era un lugar muy, 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 un magnífico espacio donde podían presentarnos en una época que era muy difícil. Ahora, han, han cambiado las cosas, hacer música en Chile, hacer cultura en Chile sigue siendo tremendamente precario, pero cuando uno ve el cartel que va a celebrar, cierto, este homenaje al Café del Cerro y el lanzamiento de este libro, miles de voces dirán que no fue en vano. Me imagino que, Marcel, pudiste movilizar a todos estos tremendos nombres en base al cariño, al Café del Cerro y a este querer verse nuevamente. Además, después de estos, de estos meses tan difíciles que hemos tenido. ¿Cuál fue la reacción común que recibiste de parte de quienes fuiste invitando para este evento del 8 de abril? A ver, primero la invitación la hizo Mario Navarro, particularmente a cada uno de ellos. Yo después fui reafirmando y concretando la invitación y ordenando un poquito la cosa, haciendo la logística. Pero ninguno de los invitados puso un pero. O sea, estaban todos felices de poder participar, los solistas, las agrupaciones. Y claro, claro, de hecho tenemos un espacio dentro del teatro, un espacio común para que ellos se reencuentren también y puedan compartir y convivan el rato que vamos a estar en el teatro. Entonces va a ser algo bien bonito para ellos y para la gente que va a estar en ese lugar. Bueno, hace poquito, hace un par de años, digamos, es que parece que nos metimos en una cápsula del tiempo con la pandemia, ¿no? Es que Pacho me estaba acordando de los conciertos de los 50 años de Congreso, pero los vi hace poco, acá en el Teatro Nescafé, presentando canciones nuevas. Y pensaba en eso, ¿no? En la historia de Congreso y cómo ha estado cruzada y cruzándose, sin duda, por la historia de Chile también. Y preguntarte a ti qué te pasa cuando piensas en hacer música en los 80, lo que fue para ustedes, pensando hace poco también en el aniversario, ¿cierto?, de los arqueólogos del futuro. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento de crear y de encontrarse con la audiencia en ese momento tan difícil? Yo creo que la música era la voz más de una serie de expresiones, ¿ah? Estaba el teatro, estaba la poesía, estaba la... Pero yo diría que era una forma magnífica, generosa, extraordinaria de cómo el público, lo que nosotros siempre nos llamábamos el pueblo, ¿no? Después se le cambió a gente, pero después lo de Chile asistía a estas cosas, era como un... Había todo un lenguaje cifrado, ¿no? Al principio y después ya se hacía las compuertas. Y lo peor, yo te diría, lo peor que nos pasaba de repente era una especie de autocensura que uno tenía, digamos. Porque podía no solamente dañar al grupo, sino también dañar al público. O sea, había un cuidado mucho, ¿no? De repente uno miraba a la primera fila y decía, como que estuve muy pasado para la punta, no sé, ¿no? Y otras veces, gente que llegaba a hacernos pedido, mira, viene tal... Acaba de regresar del exilio mi padre. Y yo no sé, de repente no lo decía, digamos. La gente sigue un poquito indignado. Oye, es tal por cual te dije que era importante. O sea, era como una... Esa, esa, ese... Pueblo, el último pueblo que quedaba, no sé, en la frontera. Y en donde se cruzaban estas caravanas, no sé, amorosas, diletantes, musicales, odiosas, ¿no? Zapos, todo esto junto. Y daba este calor, no sé, como... Además, nos pasaban, era una maravilla, digamos. Y después hacíamos la hora en lo que vivía en la Plaza de las Inmigradas, los locales, por ahí. Porque nosotros éramos de viña, como un copileta. Entonces, nos quedamos... Cuando no conseguíamos, qué sé yo, que alguien nos alojara, nos quedamos toda la noche con una taza, que nos vamos a curar, a tomar la primera micro y ir a ir a trabajar. Con puertas y la viniendo. Entonces, mira, yo estoy... Rebocando esto, y me acuerdo de los aromas, del olor, de unas canciones que nosotros duraban, de repente, de media hora, ¿no? Te veo y agarramos, para verás. Era como una jam session continua, como si fuese jazz. Así que no, una maravilla que hayas podido reunir, reunirnos de nuevo. Y alrededor, como una especie de bracero, nuevamente poder encontrar. Bueno, de hecho, conversaba con un amigo ayer, no hay lugares como el Café del Cerro hoy día. Uno pensaría que hoy día hay más posibilidades, es cierto, no estamos en la dictadura, pero, claro, estamos en este sistema neoliberal tan brutal, en donde generar espacios para la música en vivo, y para el encuentro entre el público, y los creadores y creadoras, se hace cada vez más difícil. Y, de hecho, hay varios de esos lugares que tuvieron que cerrar, como el clan, yo me quedé viuda del clan, que tuvieron que cerrar a propósito de la pandemia, ¿no? Y ahí preguntarle a Marcel, y les recuerdo que conversamos con Marcel Dupán, del productor de este concierto, de homenaje al Café del Cerro, que se va a realizar este viernes, ocho, en el Caupolicán. ¿Cómo fue también organizar la agenda con toda esta gente, no es poco? O sea, insisto, va a estar Congreso, Chuenque Nilo, Sol y Lluvia, Arac Pacha, Cecilia Cheñique, Carmen Prieto, Luis Leber, Claudio Narea, Eduardo Gatti, o sea, son gente ocupada. ¿Cómo fue gestionar todo esto? O sea, la verdad es que, bueno, se agradece la disposición de cada uno de ellos también, para poder, ellos, ordenar su agenda en relación a la fecha que teníamos con el teatro. Ellos están todos súper dispuestos a querer participar, por lo tanto, no fue tan complicado el reunirlo para ese día. Lo complicado fue ordenarlos para poder tener las reuniones, para poder coordinar el viaje de Congreso, por ejemplo, que algunos de sus clientes siguen en la Quinta Región, otros andan de gira, por ejemplo, ayer en el Norte y llegan mañana y pasan acá en el teatro. Entonces, ha sido complicado, pero no tanto, porque han tenido muy buena disposición y no, y va a ser muy bonito, porque así como, si esto hace un rato está, no hay lugares de encuentro donde podamos ver a más de un artista junto de este calibre, por decirlo de alguna manera, y ese día van a estar todos reunidos otra vez. Y la gente también quiere ver eso, también quiere disfrutarlo. Entonces, hay que recordar eso, porque el foro es limitado y faltan dos días para el concierto. Así que hay que aprovechar. Bueno, nosotros en Radio Universidad de Chile venimos haciendo campaña por este concierto, porque además es como el cartel del concierto es parte importantísima de la programación musical de Radio Universidad de Chile, entonces nos sentimos, por supuesto, muy parte de lo que va a estar sucediendo este 8 de abril en el Caupolicán. Las entradas están en punto ticket, deben quedar poquitas, así que apúrense para que no se queden afuera. Pancho Saso, ¿cuál es tu emoción? ¿Cuál es tu expectativa respecto a este viernes y a la posibilidad no solamente de tocar con congreso, que siempre me imagino que es una fiesta, pero además de encontrarse también con otros músicos y creadores y creadoras que me imagino no han visto en un montón de tiempo. No, es como encontrarse con esos antiguos amores, digamos, son aditos lavados, con la muñeca de los pies recortadas y con unas alas de pseudo ángel, ¿no? Pero es muy hermoso, es muy hermoso. Hay gente que nos dejamos de ver desde hace un tiempo, no solamente por la pandemia, pero por otras cosas, porque nosotros vivimos acá, trabajos, etcétera, pero es muy hermoso porque uno aprende de todos ellos, uno siempre es un discípulo de otros. Y hay una cuestión también hermosa en vernos los rostros, ¿no es cierto?, y mentirnos, estás igual, estás muy fuerte, más delgado. Esas mentiras piadosas, extraordinarias, que conforman lo que se habla mucho, antiguamente se hablaba del ambiente artístico, pero para nosotros somos una banda de amigos cariñosos, sabemos las pérdidas de la mayoría, pero nos queda la ganancia de encontrarnos nuevamente y prometernos que en el próximo siglo nos volveremos a encontrar ahora para mi generación y para la gente que es más joven todavía, el Café del Cerro es un lugar mítico, no alcanzamos a conocerlo en el formato cierto que ustedes van a recrear este día viernes y quería preguntarte desde ahí mismo, Pancho, ¿cuáles sientes tú que son los aprendizajes que los jóvenes creadores y creadoras chilenos deberían aprender de ese momento y de la solidaridad, del cariño, de la entrega que hubo en este contexto tan precario para la música, para las artes, bueno, para los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Mira, yo creo que siempre tienen que, a mí me cargan los donadores o los que entregan lecciones, pero yo creo que tienen que fijarse. Claro, ahí me toca, pero es verdad, yo creo que los jóvenes sobre todo que son traen como las dádivas, las flores de piel que son capaces de presentar todo, digamos, deben, diría, este es como alocante, digamos, pero debieran fijarse un poquito más en el entorno, ¿no? Por ejemplo, está bien de repente la denuncia destemplada, ¿no? Pero hay que tener cuidado de ver el daño que uno puede lograr. Yo estoy viendo algunas letras, por ejemplo, de Trap, al cual sigo yo con mucho, hay que envolver este fenómeno y hay cosas que son realmente fantásticas. El tratamiento de las mujeres y hay gente que lo ve como gracioso, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una mirada y una mirada por lo que hacemos, ya en la convención, lo que sucede con un gobierno que uno de cosas está recién comenzando, ¿no? Y ojo, digamos, con lo que ha sucedido también en Ucrania, que los sueños se pueden esfumar de un día para otro. Entonces, consolidar, yo diría, una especie de red generosa, amorosa, dentro de los chilenos. Nosotros somos muy pocos los chilenos, todos parientes o conocidos. Y no podemos seguir en este ámbito en que el neoliberalismo no ha plantado como que la libertad es algo personal, ¿no? Hay que cultivarla como una buena planta, pero es algo colectivo. Yo puedo ser libre solo en un país de una dictadura troya, espantoso. Entonces, yo diría, atención, dar atento, ensayar harto, seguir, como se dice en el puerto, traficando esas canciones, dando las vueltas, ¿no? Enseñándonos, enojándose con la generación anterior, pero no olvidar que viven, dependen y dependemos todos de todo. Diría por ahí la cosa. Si no, nos vamos a dar. Bueno, y de hecho, una muestra de esa dependencia, de ese cariño, de esos lazos en los que vamos a estar viendo este viernes 8 en el Caupolicán, en este concierto homenaje y lanzamiento del libro Miles de Voces Dirán que no fue en vano en el Café del Cerro. Marcel, ¿con qué se va a encontrar la gente el viernes? ¿cuál es el formato con el que nos vamos a encontrar el viernes? Mira, bueno, primero que todo, como tú bien decías, es el lanzamiento del libro Miles de Voces Dirán que no fue en vano de María Eugenia Mesa, que trabajó durante 10 años recolectando la historia del café, que fue el mismo tiempo que duró el café funcionando. Entonces, tuvo el mismo tiempo de duración del café, la pega que hizo María Eugenia va a poder tener este libro que es precioso, son casi 200 páginas, con fotografías, que se pone a la venta ese día también en el teatro, ese es el primer punto. El segundo punto es que vamos a tener un anfitrión, igual que en el café, que va a presentar los números, que va a ser el Pipo, que es tremendo, así que va a ser muy entretenida la fluidez del espectáculo, pero tenemos 10 números más aparte del Pipo, que también va a cantar, entonces, va a ser un tubo largo, pero ahora tienen que ir preparados para cantar harto, para pasarlo bien, va a ser muy entretenido, el teatro tiene una técnica espectacular para que suene todo increíble, y vamos a agregar un poquito también esta cosa transversal, porque yo tampoco soy de la generación del Café del Cerro, pero sin embargo, nuestra generación y las nuevas son también del estallido social, de los pingüinos y todo, hasta que cantan las canciones de congreso, de sol y lluvia. Claro, que seguimos cantándolas, ahí se me anduvo pegando un poco. De los prisioneros en la semilla, entonces, estas cosas, y los post cafés. Sí, de todas maneras, y de hecho, por ahí quería ir terminando y preguntarle al Pancho, hay una de las cosas que, una de las razones por las que a mí me encanta congreso y es porque siento que ustedes no paran de ser curiosos, y uno escucha las últimas canciones las que presentaron este año, y uno dice, pero ¿en qué están estos seres humanos que siguen jugando con sonoridades, que siguen dándole una vuelta a la música, que no siguen replicando lo que ya era muy innovador de hace 40 o 50 años atrás, pero en este contexto, la curiosidad me imagino que no es solamente musical, tú hablabas de este momento que estamos transitando con el gobierno del presidente Boris, con la escritura de la nueva constitución, pero también con las expectativas que tenemos con las movilizaciones, ¿cómo se cruza eso? La creación artística y esa curiosidad constante con también la conciencia de contexto de la que hablabas. Yo creo que tiene que ver con una tensión extrema, no es como pololear con el entorno, uno trata de ir escuchando, hay cosas que lógicamente en el grupo el creador ahí el musical es el estilo, que es muy inquieto musicalmente, para mí uno de los grandes compositorios. Entonces, es estar atento, estar sin forzar, sin llegar a un espacio sin vida, incluso vemos la papa donde va, no, tenemos idea, pero tratamos de capturar con estos mensajes, ¿cómo diríamos? Nosotros somos los náuseas y nos llegan, nos llegan a la ribera de esta isla que es este grupo, botellas con mensajes, ¿no es cierto? Y algunas las tomamos y otras las dejamos navegando. Pero es una cuestión de buena voluntad, de acercarse, oye, con un viaje largo, sentarse al lado de la niña linda, digo, ¿qué es nuestro entorno? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Tú debes ser sagitario, de viejos marineros, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con esto, hay que enamorarse de nuestro, es un pueblo maravilloso, y es un país maravilloso, difícil, arduo, tosco, rau, ¿no? Pero es precioso. Tenemos todavía pueblos originarios, tenemos, ¿qué te digo yo? Braia, cordillera, animales raros, son, está maravilloso, pero se nos olvida, se nos olvida. Sí, estaba pensando en rock and roll de los misterios, ¿no? Que es una de las últimas canciones de Congreso, que de alguna manera juega con esa idea, con el espacio que se nos oculta, y con esa búsqueda constante que no podemos resolver, hay un montón de... Queda de tarea, esa es la gracia. Ahora, me encanta escuchar eso, Pancho, de Congreso, que lleva más de 50 años de historia y que todavía están descubriendo cosas y todavía están jugando y todavía están dándole espacio al misterio. Es que mis compañeros son muy inquietos, una sesión de ensayo, sobre todo dirigió por el estilo que se hizo, son tremendos, Raúl, el nivel. No es lo mismo inquieto que desordenado. También, y uno se pone un poquito más juicioso ya con la edad, pero igual, tenemos nuestro todo. Gracias. Sí, uno pensaría, viendo Congreso en vivo, que es algo que va a suceder este viernes ocho, ahí en el Caupolicán, en este concierto de homenaje y lanzamiento del libro Miles de Voces dirán que no fue en vano dedicado al Café del Cerro, que uno puede aprender también eso, de mantener el juego, y la excelencia al mismo tiempo. Se puede hacer preciso, busquilla, y hacer las cosas con un nivel tremendo de calidad y al mismo tiempo estar siempre jugando y estar siempre deseando. Y ahí nosotros tenemos muchísimo que aprender. Así que, Francisco Saso, tremendo en el conversar contigo. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti. Gracias a Iván. Y Marcel Lumin, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, sé que es arduo. Así que muchísimas gracias también por este tiempo con nosotros en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes y quería, hay un concurso, que teníamos pendiente también, que lo extendemos hasta el día jueves, que la gente que cumple entradas para el concierto, se manda un pantallazo de esa entrada al café arroba cuarzo punto cl, participa por otra entrada para ir acompañado o con más amigos al concierto. Mira qué bonito, mira qué bonito. Oye, y hablando de los amigos y de las cosas hermosas que pasan en las colaboraciones pre-pandemia, yo creo que el último concierto que fui fue el de Yubas Concelo, y el que fue el concierto a los 20 años del disco en vivo, y que hablando de estos momentos súper emocionantes cuando se cruzan los talentos y gente que ha escuchado, y el concierto fue todo muy emocionante, pero a mí me sacó lágrimas cuando veo subirse al Tilo y al Pancho Saso, y a los jaibas al escenario compartir con Yubas con celos y de verdad qué lindo ver cruzarse esos cariños talentosos y por eso vamos a terminar esta entrevista con Hijo del Sol Luminoso. Muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Marcel. Nosotros vamos con eso, a la pausa y regresamos. Chao, chao. Nos vemos, Pancho.